En gorilao, ando con el mono encaramado, sáquelo del aula porque el tipo está aquí ya, vengo en gorilao, 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 vengo en gorilao. Cuando te lo pasen, a más dale dos pa' acá, pide lo que se la dé, y una vez pásalo pa' acá, porque tú eres de los que es locor, o nunca por el aire, de que te pasan esta vaca, corre la comandad, me puse una baila que me tiene, ja, ja, ja. Yo tengo una noticia. Eh, eh, qué bien. Diga, señor. ¿Quién es que es? Énfasis, énfasis. Énfasis, di qué se llama. El violador de conejo. ¿Qué? Énfasis, el violador de conejo. Sí, así se llama. Ay, cómo cambiar los enlogas, men. Antes era di qué. José José, el príncipe de la canción. Invento Santa Rosa, el caballero de la salsa. Énfasis, el violador de conejo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Anyway, ¿qué hay, moreno? Ah, tranqui, papalote, tranqui, el alto la te encendí hasta hoy, y tú sabes que estás buscando la información de todo lo que, de, 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 de hoy. Ajá. Entonces, estoy llamando a Angélica, y Angélica, eh, no me cogió el teléfono. Parece que se incomodó el esposo, y averiguando siempre todo esto, Mario celoso, que están buscando, siempre, Anderón tiene que estar buscando de agentado. Ajá. Ay, ay, ay. Llamó a mí como averiguar que, que, que es lo que está pasando conmigo. Ese número raro que llamó la mujer de Elia. Yo me aproveché y arranqué por ahí para abajo. Ah, pues ya dice así, dándola hasta. Aló. Aló, ¿quién es? Pero tú fuiste, voy a llamarte a mí, ahora mi hermano, dígame, ¿qué fue? ¿Quién es? Pero, o sea, yo estoy viendo la llamada perdida en el teléfono de la mujer, mi hija. Ay. Y yo estoy devolviendo la llamada porque ella me dice que ya no conoce el número, y que ella está llamando ese día. ¿Cómo se llama tu mujer? Angélica. ¿Angélica? Déjame ver. ¿Cómo sigue? Déjame ver. Ah. O sea, tú te llamas, y tú no sabes a quién tú te llamas. Bueno, yo tengo una lista aquí de mujeres que trabajan aquí en este bayú, yo no sé, yo llamo ahí si van a trabajar, si no van a trabajar, ¿entiendes? Si le toca no trabajar, que ven que venga atrás. Espera, 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 ahí para la imagen, tú vas como muy gracia. Dime. ¿Te trabaja dónde? En un bayú, aquí en la 182, ¿y a Dubón? En la 182 y a Dubón. Sí. No, pues yo creo que usted equivocaba, manito, porque esa es la mujer mía, ¿no? Ay. ¿Angélica ahí? Sí. Bueno, pues está bien, entonces, todo. Ok, está todo, está todo. Escúrchame. No, 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 pero es como que te gusta. Pues está bien, escúrchame, viejo, porque tú me dices, ajá, yo no lo voy a meterle a nadie. Si yo la llamé, es porque trabaja aquí en el bayú, si no yo no la llamo. No, pero, oye. ¿Angélica está en la tuya ahí? No, ella no está aquí ahora, ya, yo cogí el teléfono y dije, ya me llamaba, a ver si lo que está pasando. Ay, ay, ay. Pues está, entonces, cuando ella llegue, que me llame ella, entonces, mi hermano, ok. Un bayú es un protíbulo, ¿no? Sí, señor. Mira los huevos, mira, que voy ahora. A veces, di, alo. ¿Dónde, dónde está el negocio de usted, entrado? En la 182 a Dubón, mi pana, ok, ¿quiere que habla? Eso lo que quiero saber, el mayor de Angélica, es que tú me dijiste a mí que trabajaba allá, y ella me dijiste a mí que no, que eso es mentira, que eso es cotorra tuya. Ah, pues está todo, mi hermano, escúcheme, ok, está todo, entonces, pónmela ella ahí. No, ella no está aquí ahora, yo no tengo que tomar claro, que es lo que es, porque me entiendes, yo soy un pariguayo, yo estoy gastando mi cuarto aquí, me está maldita mujer del diablo, y que eso es así. Yo me atrevo a regoyar aquí mismo. Ok, mi hermano, está todo, entonces, cualquier cosa, cuando ella llegue, que me llame. Mi hermano, mire, estoy sufriendo unos huevos aquí, déjame tranquilo, ¿cree? Yo no he votado de aplicación a ti, tú, cuando ella llegue, resuelve con ella, ¿oíste? No, pero espérate, porque... Mi hermano, estoy sufriendo unos huevos, cuando llega Angélica, me llama con ella, está todo, va, 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 estoy ocupado. ¡Uey! ¡Ay, ay! ¡Aló, mi padre, ¿eh, usted otra vez? Óigame algo, hermano mío, usted me dice que está sufriendo huevos todavía. Es que está sufriendo unos huevos, pero tú me vas a dejar que se me queme toda la vaina, mi hermano. No, yo tengo unos huevitos aquí tranquilos, mi pana, cógelo suave, tranquilo ahí. Óigame, óigame, papá, óigame, porque tenemos que hablar de esta mierda, porque esto no es así, porque esta mujer me está diciendo a mí que no. O sea, yo quiero que usted me aclare la vaina. Pues, si ya te dijo que no, a ti es que no, mi hermano, dale pichón a eso, ¿entiendes? Claro, que, ¿cómo diablos, mamá huevos, que tú estás llamando a las once de la noche? Como que nada, y ahora me vienes tú con una cosa rica que no es así. Angélica está ahí, ponme Angélica. A esta mamá huevos, le estoy pagando casas, le estoy pagando de todo, y tú me dices que se la está buscando por otro lado, y entonces ahora tú me quieres venir como a rebotarme, y dices que no, ¿qué me hacía la vaina? No, pero es con gente especial, es con gente especial, hoy. Óigame, 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 ¿dónde tú estás ahora mismo? Son cueros de cortina, ok, no son, no son unos cueros cualquiera, son heavy aquí. No, pero ¿cómo tú me dices que oye también hay que cuero de cortina? Le voy a decir una cosa a usted, yo no quiero que usted venga a estar... Bueno, yo te estoy preguntando, suingatumai, que donde diablo que está. Oye, con esa violencia tú la vas a conseguir a conmigo, con esa violencia no, ok, con violencia no. Oye, mejor y como que es maldita violencia, mamá huevos, y estoy hablando contigo como la gente. Historia que está llamando al teléfono a la mujer mía, ahora me viene con una baixa y se está trabajando un payú. Pero ella decía que tú la traía y que tú la llevabas a los sitios cuando... Que yo la traía a dónde. Bueno, oh bueno, está bien, excusa. ¿Me gusta cómo juega en la corta ahí? Sí, sí, sí. ¿Otra vez a usted, mi hermano? Óyeme algo, manito, yo tengo aquí a la mujer mía en la otra línea. Entonces yo quiero que tú me aclares con ella, a ver qué es lo que es, Angélica. Dime tú, ¿quién tú eres? ¿Por qué tú te pones diciendo el marido mío de que yo trabajo en un payú? ¿Me conoces a mí? ¿Para qué tú estás hablando disparate de mí? No, porque estás diciendo que tú estás... Díguese que tú eres un cuero y que tú te estás... Oye, 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 no se has hablado. No, yo quiero saber quién eres tú, yo quiero saber quién eres tú. Hemos hablado eso en el payú aquí, de que tú, la familia no lo puedes saber. ¿De qué vayú? Yo te conozco a ti. ¿De qué vayú? Yo trabajo en un maldito vayú. Y soy una mujer de casa, tú me quieres destruir mi familia, eh. Todita aquí son igualitas, pero son cuero de cortina, ¿entiendes? Pero está bien, escucha. Oye, oye, tú tienes que tener cuidado como tú hablas. Yo te quiero conocerte a ti, eh. Tú me conoces a mí. Yo no sé quién diablos tú eres. Oye, 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 oye. Oye, ese tipo un parigüayo que estás llamando aquí y que averiguaste. Oye, oye, papá, ten cuidado como tú hablas conmigo, Maricón. Ten cuidado como tú hablas conmigo. Ese tipo lo que te está metiendo vaina en la cabeza. O coño, porque yo estoy viendo llamada. Y que a ti cabezas en la vaina. Es tu teléfono a las 11 de la noche. ¿Qué haces llamándote? ¿Cómo consiguió tu número? Y tú lo conoces a él, para que tú te esté llevando a él. Para lo que estoy viendo llamada. ¿Y qué sé yo? Tú vas a trabajar hoy, Angélica. Tú te estás volviendo loco, eh, oye, oye. Tú te estás volviendo loco, eh. No te pongas a estar llevándote que tú no lo conoces a él. Yo quiero saber quién tú eres. Yo quiero saber quién es que tú eres. ¿Cómo tú te llamame tu nombre para yo hacerte a buscar? Yo soy Rubén de Echeo Luis Jiménez. ¿De dónde? Esto es la broma telefónica, dando lata. Yo estoy llamando aquí a este teléfono loco para buscar. Tú ves, tú ves. Y tú hablando de disparate a mí. No te apúes, que tú llegas. Mierda, papá, no me hagas eso. Mira el problema que tú me ha buscado. Te vas a dar con la mamá de mí y ahora que yo lo voy a hacer igual. No, está todo tranquilo. Es para que, paresita, que lo escuche por luisnetwork.com. El coño es su madre que va a escuchar el diablo. ¡Bechito! ¡Ahí nos va dando lata! ¡Hey, papalote! Si tiene un mochiche bien bueno, llámame aquí a Luis Network. Al 718-701-3868. O también me puede escribir a rubén arroba luisnetwork.com. ¡Bechito! La nueva manera de escuchar la radio por internet.